Bienvenidos al módulo de impacto del mejoramiento continuo de la calidad en salud. Por lo tanto, la gestión del riesgo es muy importante a la hora de hablar de procesos de salud. Y hay varios marcos y diferentes estrategias que se pueden aplicar a la hora de analizar los factores humanos y las posibles fallas que pueden producirse en los procesos de salud. Si bien hay estimaciones de lo alto que se encuentran los errores médicos en las causas anuales de muerte, al no ser un factor considerado de muerte diagnóstica, es simplemente una estimación que puede basarse en muchos estudios realizados. Así como en otras industrias, por ejemplo, a la hora de utilizar fábricas o en los procesos aeronáuticos, en salud es muy importante la gestión del riesgo, ya que ayuda a entender la causa de aquellos accidentes que pueden ocurrir en los diferentes procesos. Errar es humano es un artículo basado en un estudio realizado en el 2000, en el cual se basa la seguridad del paciente y prácticamente da nacimiento a la mejora continua de la calidad en salud. Otro de los reportes utilizados es uno realizado por la Oficina del Inspector General de Reportes de Eventos Adversos en los Beneficiarios de Medicare en Estados Unidos. Este artículo, realizado en el 2010, habla que prácticamente 180 mil muertes en adultos mayores de 65 años pueden estar relacionados a un error médico. Los eventos de seguridad siempre se deben clasificar y por lo tanto se puede utilizar diferentes terminologías y definiciones en una institución de salud. Por lo tanto, las organizaciones deben poner sus esfuerzos en hablar un mismo idioma a la hora de clasificar errores. La teoría del CESO Suiza explica las posibilidades de que los fallos se alineen y puedan causar un peligro. Es así que se utiliza como ejemplo para la ocurrencia de accidentes en salud. La pregunta para discutir en el foro formativo de este módulo es si es que el verdadero impacto de la acreditación en salud se basa en cambios de control de riesgo y errores médicos o en los cambios de actitud a nivel organizacional. Estas son las diferentes conclusiones de esta parte del módulo.